Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Por segundo día consecutivo, las autoridades de salud informaron que en la ciudad no se registraron fallecimientos por COVID-19. 14 fueron los nuevos casos registrados en 4 mujeres y 10 hombres y 16 personas más han logrado recuperarse. 302 son los casos activos en Barranca Bermeja, de ellos 47 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 80 están hospitalizados, 175 se recuperan en sus casas y 818 las muestras registradas a la fecha. Con la vacunación masiva y el autocuidado, las autoridades esperan que los casos por contagio de COVID-19 sigan disminuyendo en la ciudad. Líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.